Sección 1. Una historia de ballenas. Introduciendo a Moby Dick. Herman Melville, escritor estadounidense. Famoso por Moby Dick. Este libro es una de las obras más importantes de la literatura americana. Publicada en 1851, Moby Dick ha perdurado a través del tiempo. Una historia clásica de aventuras, llena de emoción y peligro en alta mar. Moby Dick trata sobre la caza de ballenas. Una práctica peligrosa y emocionante. Pero es más que eso. Es una exploración profunda de la condición humana. Explora temas de obsesión, venganza, el bien y el mal y la lucha interna del hombre. Una historia sobre el hombre contra la naturaleza y la lucha por la supervivencia. El libro está contado por Ismael. Un joven marinero que se une a la tripulación del Picuot. Un joven marinero en un barco ballenero que busca aventuras y un nuevo comienzo. El barco se llama Picuot y su capitán es el enigmático y obsesivo Eija. Moby Dick es una historia poderosa. Captura la imaginación y el espíritu aventurero. Te hace pensar en las grandes preguntas de la vida y en el lugar del hombre en el universo. Sección 2. Llámame Ismael, zarpando en el Picuot. Ismael se une a la tripulación del Picuot. En Nantucket conoce a Quick Egg, un arponero de una isla del Mar del Sur. Se hacen amigos, a pesar de sus diferencias. Zarpan en el Picuot. A bordo conocen al misterioso capitán Eijab. Eijab está impulsado por la venganza. Perdió su pierna ante Moby Dick, una ballena blanca gigante. Está obsesionado con encontrar a Moby Dick. La obsesión de Eijab lo consume. Afecta a toda la tripulación. El Picuot navega por el mundo, buscando a la ballena blanca. Sección 3. La obsesión de Eijab. Venganza contra Moby Dick. Eijab es un personaje complejo. Es decidido y valiente. Pero también consumido por el odio. Ve a Moby Dick como el mal. Un símbolo de todo lo malo del mundo. Quiere destruir a Moby Dick. La búsqueda de venganza de Eijab. Pone en peligro a la tripulación. Se enfrentan a tormentas y otros peligros. La obsesión de Eijab es una advertencia. Sobre los peligros de la ambición desenfrenada. Y la naturaleza destructiva de la venganza. Sección 4. La ballena blanca. Símbolo del poder de la naturaleza. Moby Dick es más que una ballena. Es un símbolo. Del poder de la naturaleza. Y lo desconocido. Rara vez se le ve. Pero su presencia se siente a lo largo de la historia. Representa las fuerzas que escapan a nuestro control. Moby Dick es blanco. Un símbolo de pureza e inocencia. Pero también de terror y muerte. Lo escurridizo de la ballena. Se suma a su mística. Se convierte en un lienzo en blanco. Para los miedos y deseos de los personajes. Sección 5. Cuícuec. Un amigo leal y un hábil ballenero. Cuícuec es un personaje fascinante. Un hábil arponero. Y un amigo leal de Ismael. Es de una isla ficticia. Con sus propias costumbres y creencias. Es un hombre complejo e inteligente. Cuícuec le enseña a Ismael sobre la tolerancia y la comprensión. Desafía los prejuicios de Ismael. Cuícuec es un recordatorio de que las apariencias engañan. Y que la verdadera amistad no conoce fronteras. Sección 6. La sabiduría de Starbuck. La voz de la razón contra la locura. Starbuck es el primer oficial del Pequod. Un cuáquero y una voz de la razón. Es cauto y reflexivo. Ve el peligro en la obsesión de Ahab. Intenta razonar con Ahab. Pero Ahab lo ignora. Starbuck representa la brújula moral que Ahab ha perdido. Es un recordatorio de la importancia de la cordura. La lucha de Starbuck es trágica. Está atrapado entre el deber y la conciencia. Entre seguir órdenes y hacer lo correcto. Sección 7. Los peligros de la caza de ballenas. Una profesión peligrosa. La caza de ballenas ha sido una actividad humana desde tiempos inmemoriales. Pero siempre ha sido una de las profesiones más arriesgadas y peligrosas. Moby Dick es un retrato vívido de la caza de ballenas. Herman Melville, a través de su obra maestra, nos lleva a bordo de un barco ballenero, donde cada día es una lucha por la supervivencia. Una profesión peligrosa y brutal. Los balleneros se enfrentan no solo a las enormes ballenas, sino también a los elementos implacables del océano. Melville lo describe en detalle. Los peligros son reales. Cada arponeo, cada tormenta, cada maniobra en el mar puede ser la última. Desde tormentas hasta ataques de ballenas. Las tormentas pueden surgir de la nada. Y las ballenas, en su desesperación, pueden volverse increíblemente peligrosas. La tripulación arriesga sus vidas todos los días. Cada miembro del equipo debe estar preparado para cualquier eventualidad. Desde la lucha con una ballena hasta la navegación en mares traicioneros. El libro muestra las duras realidades de la caza de ballenas. La matanza de ballenas. La caza no es solo una batalla física, sino también una lucha moral y emocional. El procesamiento de su grasa. El trabajo no termina con la captura. El procesamiento de la ballena es una tarea ardua y sangrienta. Estas escenas no son para los débiles de corazón. La sangre, el sudor y las lágrimas son parte del día a día de un ballenero. Pero son un recordatorio del costo de nuestras acciones. Cada ballena cazada es un recordatorio de la lucha y el sacrificio. Y el poder de la naturaleza. La naturaleza, en su majestuosidad y brutalidad, nos recuerda nuestra pequeñez y vulnerabilidad. Sección 8. La persecución final. La confrontación fatal de Ahab. El Piquot finalmente se encuentra con Moby Dick. Comienza una persecución de tres días. Llena de tensión y expectación. Ahab se enfrenta a Moby Dick. Su rabia y obsesión se apoderan de él. Ignora toda razón y precaución. Moby Dick destruye el Piquot. Y todos menos uno de la tripulación se pierden. Solo Ismael sobrevive. La escena final es a la vez trágica e imponente. Muestra el poder destructivo de la obsesión y la indiferencia de la naturaleza. Sección 9. La importancia de Moby Dick. Una obra maestra literaria. Moby Dick es un libro complejo y desafiante. Pero también gratificante. Se ha consolidado en la historia de la literatura. Sus temas de obsesión, venganza y la relación del hombre con la naturaleza son atemporales. Resuenan en los lectores de hoy. El lenguaje del libro es bello y poético. Lleno de simbolismo y alegoría. Requiere una lectura e interpretación cuidadosas. Moby Dick es un libro que se queda contigo mucho después de que terminas de leerlo. Provoca pensamiento y discusión. Sección 10. El legado de Moby Dick. Temas e influencia perdurables. Moby Dick ha tenido un profundo impacto en la literatura y la cultura. Ha inspirado a innumerables escritores, artistas y cineastas. Los temas del libro siguen resonando. En nuestro propio tiempo de cambio climático y destrucción ambiental. La imagen de Moby Dick se ha vuelto icónica. Un símbolo del poder y el misterio del mundo natural. Moby Dick es un recordatorio de la importancia de respetar la naturaleza y los peligros de nuestra propia arrogancia. Sección 11. Conclusión. ¿Por qué Moby Dick todavía importa hoy? Moby Dick es más que una historia sobre una ballena. Es una epopeya que nos lleva a través de los vastos océanos y las profundidades de la mente humana. Es una exploración atemporal de la condición humana, de nuestras obsesiones y nuestras luchas internas. Nos recuerda la importancia del equilibrio en nuestras vidas. La necesidad de encontrar armonía. Entre la ambición y la razón. Entre nuestros sueños y la realidad. Entre nuestros deseos y las necesidades del mundo natural. Y cómo debemos respetar y coexistir con la naturaleza. Moby Dick es un libro para todos los tiempos. Una obra maestra que sigue siendo relevante. Continúa desafiando e inspirando a los lectores de todas las edades. Generaciones después de que fuera escrito. Generaciones después de que fuera escrito. Sigue siendo una fuente de reflexión y debate. Es una historia que nos recuerda el poder de la naturaleza. Su fuerza indomable y su belleza. Las complejidades de la naturaleza humana. Nuestras virtudes y defectos. Y cómo enfrentamos nuestros miedos y desafíos. Y el poder perdurable de la gran literatura. Que trasciende el tiempo y el espacio. Conectándonos a través de las generaciones.